Estamos hablando, amigos, de la cocina estelar, porque hoy es miércoles de Keto, cocina estelar en Día a Día. Es ese día donde todos nos deleitamos con la comida de ella y aprendiendo mucho de ella, por lo generosa que es en conocimientos y en comida también. Me hacen poner colorada. María Keto, ¿cómo andás? Me hacen poner colorada. Me agarrás con las manos en la mano y sacando los bizcochitos del horno, porque obviamente hoy, si bien voy a hacer comida japonesa, también comida oriental. Comida japonesa y te viniste con todo el outfit, pero mirá qué maravilla como luce eso en la pantalla. Ya como estoy, ya como estoy. El pinchito en la cabeza. Y contadme qué es esto que tenés acá. Estos son rosquitas de anís y pan con grasa junto con un budín de limón para esta tarde maravillosa, fría, para compartir. Y además vamos a estar haciendo comida japonesa. Vamos a estar haciendo una tempura, unos tuki-tuki japoneses. Tuki-tuki, ¿qué es eso? Te van a encantar. Te voy a sorprender, Julito. Es salado. Pero además, yo quiero saber si vos conocías esto, porque viste que yo siempre traigo novedades. No, no. Agárralo. Agárralo, que me voy a poner los bizcochos acá. Brotes de bambú. Brotes de bambú. Ay, lo comelo ideal para los pandas. Digo, pero qué... No, pero bueno. Pero está buenísimo. Nosotros vamos a comerlo y no somos pandas. Para nosotros es espectacular, porque es una fuente de fibra increíble. Mirá. Es un remedio para estar jóvenes siempre maravilloso, porque está repleto de antioxidantes. Pero, me pongo el bollón. No me entra en el bolsillo del jean, digo, pero... No, podés leer todo lo que dice. Es antiinflamatorio. No, si me diera la vista, te juro que leería toda la etiqueta. Llórate, después te lo leo, Julito. Imposible que sin lentes logre leer esto. Llórate. Ahí están hirviendo los jacochitos. Brotes de bambú. Me encanta que son como... Brotes de bambú. A ver si se puede... Son varitas de bambú. No sé si se puede tomar. Sí, sí, sí. Me imagino que es como demasiado, ¿no? Acá a ver, capaz, Edgardo. Pero son como... Ojo que lo voy a mover, ¿eh? Lo voy a girar así. Son como de bambú. No, pero son como conos. ¿Se dan cuenta? Son como conos. Vieron que es la puntita del bambú. ¿Tú conoces las varitas de bambú? Sí, claro, claro. Yo cuando era panda vivía comiendo esto. Lo vas a tener que abrir, Julito, vos con fuerza. Yo te lo voy a tener que abrir. Sí. ¿Se puede abrir así como sí? Abrirlo así como... Y bueno. No, espera. Una cuchara vamos a hacer así. Bueno. No, con una cuchara... Mirá, no, te muestro. Con una cuchara vas al lugar acá donde tiene la mosquita. Por favor, les pido. Y la levantás, la mosquita, hasta que rompa el vacío. Julito, vos podés. Lo puse en un brete en vivo. No, en un brete en vivo lo puse. El bambú es brutal, digo, no. Lo golpeamos. Después vemos, si no, si no los podemos abrir igual. No, abriste vos antes de venir, digo, no. A ver esto. Ahí abrió uno, vamos a ver el otro. No, esto es pura técnica. Le están dando indicaciones. Y así abrimos el bambú. No, esto es una locura. Nunca lo dudé. Nunca. Esto es bien bambú. ¿Vas a acordar de los bosques? Pero mirá, del Japón. ¿Lo puedo levantar así? ¿Vos es una chanchada? Sí, sí, sí. ¿Se agarra con la mano esto? Bueno, te lo comes. No, ni pienso. Enrique. Me impresiona, es muy lindo, muy sano, pero eso me impresiona. No, te encanta, te va a encantar. No, comételo vos, dejate joder. Escuchá, es bien parecido a un palmito o a un... ¿Detesto el palmito? Hay dos cosas que no gustan nada. Y espárragos. Es una combinación entre el palmito y el espárrago. No, choclo y palmito no como nada, pero, pero, re rico. Mirá, le doy un mordiscón por la buena onda que tenés. Te va a encantar, te va a encantar. Vas a ver que te voy a sorprender. Es espectacular, chiquirinete. Es muy rico. No, adentro no. La delicadeza que la parte mordida la puse para afuera. La delicadeza que la... Agarrá, poneme acá el bambú. Poneme el bambú. No, es re rico. Lo que pasa es que yo detesto el palmito. Igual está como vinagrado, ¿no? Claro, es en conservas, en salmuera, con vinagre. Es espectacular todos los beneficios que tienen estos, este fermento de bambú. Anda cortándome el budín, María. Porque necesito, necesito contrarrestar este. Sí, vengan ustedes a comer el bambú en vinagre. Pero no, re rico y sano, no, re rico y sano. Pero es riquísimo. Ahora les voy a hacer, para comer los tukitukis, se va a hacer una salsa con brotes de bambú que queda delicioso. No, una maravilla, María, como siempre. Ya me agarró esto, pero antes te voy a contar algo, algo que ya sabemos todos. Y es que Macromercado nunca está Caribe con K. Y como si eso fuera poco, hasta el próximo 19 de mayo vas a encontrar miles de productos a precios increíbles. ¿Por qué? Porque en Macromercado vuelve el 4x3 y el 3x2. Acordate, con los precios más bajos y un montón de oportunidades, Macromercado siempre es negocio. Mi amor, lo vi cochita. No, 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 no. Estamos acá disertando sobre qué comer. Esperen que tengo que ir a hacer un encargo. Me dice, no sabes todas las propiedades que tiene. Con tu permiso, María, qué rico. Mi amor, para lo que va quedando, llévatelo. Ah, bueno. ¿Verdad que el bambú es rico? Muy rico el brote de bambú. Para que vean, porque Julito no le tiene fe, pero Roque tiene un paladar. Pero me dice María, no sabes todas las propiedades que tiene. Le digo, no me vas a convencer. Tiene un paladar exquisito. El delivery se desvió. Lo mandé a buscar un ricochito y se lo comió. Mirá, te señalan, te señalan. Adelante, por favor. No, pero ojo, se parecen palmitos. Me pasa que a mí no me gusta el palmito, que es distinto. Lo bueno del bambú es que, como el palmito, perdón, el palmito, bueno, nada, tiene un montón de consecuencias, el cosecharlo y todo. El bambú no. Entonces también es muy bueno para consumirlo. Bueno. Nos vamos a la receta, porque después me, 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 me. Se apura, nos vamos a Japón. A ver. Nos vamos a Japón. A ver. Nos vamos a Japón y vamos a hacer tuki-tuki. Tuki-tuki, ¿de qué se trata? Vamos a hacer tuki-tuki. Ay, mirá, está la receta. Mirá, tiene la receta y todo, espectacular. Tempura. Tempura, Keto. Tempura, Keto, estilo japonés. Bien. Para el relleno vamos a usar zucchini, carne, huevos, que va a estar, para hacer nuestra tempura, que va a estar condimentado, aceite de coco o crema de coco y para la tempura, huevos, arro root, harina de espelta. Si no tienen arro root, que es lo que usamos nosotros porque no usamos ningún tipo de fécula, pueden usar maicena, la gente que no hace Keto, y aceite de oliva para fritar. Perfecto. Contame de qué se trata este tuki-tuki. Este tuki-tuki a mí me resulta súper divertido. Fue una receta que yo descubrí en verano, que hace poquito que la vi de vuelta y dije, ay, este está re divertido para hacer primero porque la hicimos con las nenas y fue espectacular. La reversionamos porque era sin carne, pero yo quería hacerles un almuerzo, entonces dije, ta, la reversionamos y la hacemos con carne para que tenga la proteína que necesiten y quedó espectacular. Bien. Lo primero que vamos a hacer es empezar a ponerle a nuestra carne picada todas las especias que necesitamos. Perfecto. La carne picada con mucha grasa, con poca grasa, da igual. La carne picada que tenga tenor graso, nosotros utilizamos la grasa como fuente de energía, así que en realidad no nos preocupa. Perfecto. ¿Está? Le vamos a poner sal. Bien. Esto también, Julito, que es espectacular. ¿Qué es eso? Esto es ajo que yo hago asado en el horno y lo tengo con aceite de oliva. Ay, qué rico ese. Es que el ajo es tan rico. No, no, no. El perfume que tiene eso, por Dios. Esto es. Esto es un poquito de ajo con jengibre. Ah, bueno, te da vitalidad. Entonces, está muy rico este ajito. Le vamos a poner a nuestra carne, que ya la va a convertir. Perfecto. Voy a bajar, voy a sacarlo, porque lo puse para ir calentando, pero ahora lo volvemos a poner, porque va a llevar. Perfecto, porque ya está ahí. Ya está ahí. En temperatura, para que no se queme. Para que no se nos queme. Es aceite de oliva, chiquilines. Perfecto. Siempre en aceite de oliva. Siempre en aceite de oliva. Le pusimos ajo, le pusimos sal y le vamos a poner nuestras hierbas de la huerta. Yo acá tengo perejil, perejil crespo y cibulet. Perejil y cibulet. ¿Cómo perfuman la cibulet las cosas? Qué rico realmente. Y además el colorcito que le da también a la carne queda lindo. A la vista. Mirá ya el perfume del perejil. No, no, no. Va sumando al que ya genera el ajo. Este es de la casita Keto, que está en nuestra huerta orgánica, en la casita. Que todos los que quieran ir al Líbano 1297, los esperamos. Son un éxito los talleres los sábados, Julio. ¿No sabés qué divino los talleres de cocina? Aparte de un sábado es un planazo. Cómo nos divertimos. Te divertís, aprendés, te nutrís bien, te alimentás bien. Nos súper divertimos y está espectacular. Qué bueno, qué bueno. Después de que tenemos nuestra carne así. Perdón, los talleres son para hombre y mujer. No vamos a hacer eso. Hay muchos hombres. Ni siquiera hagamos esa aclaración. Si ven en mi Instagram, hay muchos hombres que están. Claro, porque a veces a los hombres le da un poquito más de pudor de nada, cero. Pimienta. Perfecto, pimienta también. Yo para mí pimienta quebrada no puede faltar. Un poquitito de nuez moscada. También con la carne, la nuez moscada. La carne roja queda bárbara. A mí me encanta. Perfecto. Me hace los perfumes que desprende esa preparación. Y acá nosotros vamos a preparar que tenemos huevos. Mirá lo que vamos a hacer. Huevos felices, como decís tú. Huevos felices. Huevos felices. Que vamos a utilizar. Bien. La clara, porque yo quiero que la tempura quede como con un colorcito claro. Entonces la yema lo que voy a hacer es la voy a poner una yema en la carne. Sí. Y voy a dejar la clara para la tempura. Ah, bien. Ah, perfecto. Después, otro tip de la tempura que es importante, que se hace con huevo. Perdón, ¿a qué te referís con la tempura? La tempura es esta mezcla que vamos a hacer, que es una fritura japonesa, que primeramente se usaba en la calle. Pero después lo que sucedió es que se hizo muy gourmet y pasó a los grandes restaurantes. Pero su inicio de la tempura fue en la calle. Sí, como cantidad de cosas. Mira qué bárbaro. Perdóname, decías que cuál es el otro secreto entonces de la tempura. Que el agua tiene que estar bien fría. Ah, por eso está agua. Por eso tenemos el agua con hielo. Perfecto. Yo voy a hacer bastante porque yo sé que después los chicos nos vamos a quedar todos haciendo tuki-tuki después de que terminemos la receta. Pero olvidate. El tuki-tuki, ¿sabes cómo desaparece? El tuki-tuki, los quiero ver a todos bailando tuki-tuki acá. Pero obvio. Por eso tenías entonces el agua esta con hielo. Sí, mirá lo que vamos a hacer. Vamos a mezclar nuestras harinas. Recuerden que nosotros en Keto usamos arrorrut, pero puede ser maicena para las personas que no hagan la alimentación. Yo recomiendo obviamente que usen arrorrut porque no tiene índice glicémico, es un prebiótico maravilloso. Y van a ser cuatro cucharadas. Sí. Y después yo voy a utilizar... Bien tupiditas. Bien tupiditas. Y después yo voy a utilizar harina de espelta, que la espelta es espectacular por todas las propiedades que ya sabemos. Es un trigo ancestral maravilloso que sana nuestro intestino y no es inflamatoria. Bien. Mirá que uno tiene que... Mirá que estamos aprendiendo cosas sobre el intestino en los últimos años. Es decir, lo que pasa, Julito, que si el intestino no está sano no va a haber nada que funcione bien. Sí, exacto. Es así. Acá vamos a poner dos cucharadas. Voy a poner una más porque esta cucharita es chiquita. de espelta y vamos a mezclar, sí, nuestra mezcla de harinas. O sea que es la espelta con... La espelta con el arroz root en este caso o con maicena en el caso de que no haga la alimentación o lo quieren hacer en sus casas y digan, bueno, no tengo arroz root. Con que lo hago, claro. Exacto. Lo pueden hacer igual. Todos estos productos se pueden comprar en la casa Keto también. Todos los podemos comprar en la casa Keto. Ya tenemos nuestra mezcla de harina. Lo que vamos a hacer es ponerle a nuestra clara el agua. Poner agüita fría. Me encanta que las batas... Me encanta que las batas las claras con los panitos chinos. Bueno, estamos en Japón. Japoneses, perdón. Japón, eh. Perdón. Tiro así nomás el... Tirales, que no entre el hielo. Bárbaro. Que no entre el hielo. Ahí está. Y le vamos a poner agüita fría. Recuerden, como les dije, el yeito de la tempura es que el agua esté fría. Pronto. Claro, es que aparte si estuviese caliente en partida... No, cocinamos el huevo. Pero caliente cocinas la clara de inmediato. Sí. Porque se cocina a bastante bajar. Se puede poner la yema. Yo estoy usando solamente la clara porque me gusta que quede como transparente. Sí, tú dijiste que quería que quedara con un color claro. Perfecto. Entonces, después de que tenemos esto, ¿querés irle agregando las harinas? Como no. Por el tamizador. Lo tenés que tamizar. Muy bien. Así va quedando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ven y tú dame el colador que yo te lo... Ah, mañana los invitamos a todos porque cumple un año la sucursal de Positos, Julito. Ah, ¿me qué va? Ya un año. Ya un año de Positos. Fuerte. Y los invitamos a todos. Va a haber todo el día premios. Van a haber todo el día sorpresas. Va a estar muy divertida. A las 17 obviamente vamos a estar ahí, esperándolos para comer cositas ricas. Ay, yo iría a las 5 a la hora que vas tú, obvio. Sí, hay una torta hermosa que se hizo para el local. La verdad que estamos muy, muy contentos. Vamos a mezclando nuestra tempura. Sí, y tendríamos que ir ya que cerrando. O sea, ¿cómo hacemos para cerrar esto en un minuto? Ya, hacemos un tukituki y nos vamos. Un tukituki. A ver, contame. Mirá qué divertido esto. Tenemos la tempura, tenemos la carne. Sí. Porque después mostramos igual al final toda la bandeja, si quedan. Más vale que quede. Que quede, lo importante es que quede todo incorporado. Mirá cómo se incorporó ya. Perfecto. ¿Viste cómo cambió? No, total, total. Impresionante. Parece como un flan. Cuando haces el flan, la mezcla es el flan. Entonces, vamos a hacer un tukituki para que nos quede. Esto es así. Agarra. Esto es pepino, ¿no es cierto? Esto es zucchini. Zucchini, perdón. Sí. Pepino. Zucchini. Estos son zucchiniitos cortados en rodajitas. Y vamos a hacer como si fuera un sanguchito de zucchinis. Así. Ah, mirá lo que son. Estos son los famosos tukituki. Ah, qué divertido eso. Y esto va a ir a nuestra tempura. ¿Y cómo se pega además? Está bárbaro. Queda buenísimo. Lo pones ahí como que lo empanás, no sé. Lo mojamos. Creo que ya le falta. Vamos a ver si. 30 segundos, no hay problema. Ahí, claro, tiene que estar bien, bien caliente. No te adelantes. Espera un segundito nomás. Un segundito. Un segundito hacemos otro tukituki. 30 segundos más hasta que el aceite esté caliente. Hacemos otro tukituki mientras tanto. Exacto, mientras tanto. Pero es re divertido porque no sabes cómo se divierten. Yo que lo hice con las nenas la otra vez. ¿Cómo se los comieron todos? ¿Cómo será el fajore de zucchini? Claro. Les encantó. Hacemos así. Y contame hasta cuándo lo saltás, digamos. Lo mandás al aceite hasta qué momento. Quedan doraditos. Hasta que queda doradito. Vas a ver qué bueno que queda. Ahí, ahí ya va el primero. Ahí está. Es espectacular. Esta tempura sirve para, si queremos hacer vegetales solos, si queremos hacer tiritas de pollo. Sí. Esto sirve para una infinidad. La tempura la podemos usar con todo. Esta preparación en particular de la carne queda espectacular. Pero en realidad. ¿Y cómo comen los japoneses? No sabía. No podrías creer que comen los japoneses. No, no, no. Que nunca lo había. No. Ojo, yo no soy muy de explorar la... Los japoneses lo que comen es la tempura. Ah, la tempura la japonesa. La tempura, claro. Ah, por eso me llamó la atención. Ah, la tempura japonesa. La tempura. Nosotros los japoneses se dan con el zucchini, con el cosito. Y yo a mí lo que se dan con relleno de camarones. Pero yo para que me pudiera a las nenas lo hice rellenito de dieta. Es buenísimo porque a las nenas en el imaginario es como una especie... Vieron todo el arrorú, toda la harina de espelta, todo el zucchini, todo chocha, bailando el tuqui tuqui. Es que es una especie de hamburguesa en realidad que haces. Quedan divinas además. Porque de hecho podés hacer hamburguesitas. En vez de ponerlo así podés hacer hamburguesitas. Claro. En vez de pan le pones el zucchini y para los chiquilines es ideal. Quiero ver ya cómo está quedando esto. Me da mucha curiosidad. Fíjate. Mirá qué bárbaro. Para que vea agarrar. A ver si tenemos... O sea, tuki tuquis me encantó. Tuki tuquis empanaditos en esta tempura. Qué bárbaro. Están súper divertidos, quedan crocantitos, quedan riquísimos. Mirá, ahora ayer los dimos vuelta, Julito. Me encantó. Quedan como unos buñuelitos. Tal cual, tal cual. Pero a mí me gustó la idea de su hamburguesita para los chiquilines. Quedan bárbaros. Y bueno, porque en realidad es eso. María, ¿nos vamos al corte? Nos vamos al corte. Y al final la receta y ya probamos estos tuki tuquis con esta tempura japonesa. Japonesa. A cargo de María Keto. Recordá que la comida Keto es comida real para personas reales. Se puede comer delicioso, estar sanos, plenos y felices, que es lo natural. Que así sea. Felices, alegres, lo que quieran estar. Ahí está. Lo que más les guste. Lo que quieran. Lo que quieran pueden estar si comen Keto. Así de simple. Amigo, nos vamos a la pausa y volvemos con más Día a Día, que ya está con nosotros Natalia García Fagián. Con estas hamburguesas al zucchini de Keto. Lo que va quedando, Julito. Mirá que hicimos. Sí, hicimos y quedan tres. Mirá que hicimos. Acá espero que pongan esto porque es la mayonesa de bambú, que es un espectáculo. Es la combinación perfecta. Contame cómo hiciste esa mayonesa. No te voy a contar. No le voy a contar. Yo dije, ¿cómo le hiciste? No te voy a contar. Contalo al aire. No quiero porque si no, no va a... Pará, 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 Miguel. Y eso que son como buñoelitos. Sí, 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 Miguel. Dale, dale, vení. Venía la mayonesita. Venía la mayonesita. No, no, no. Acá con la cuchara. Dale. Ahí entra, mirá. No, no, no. Ahí está. Dale, Miguel. Ahí está. Tenés que comer bambú. Dale. Come bambú. Ah, no, bambú. Come bambú. Está muy buena, en serio. No, si te gusta el palmito, te va a encantar. No, pero no parece, te dije. No, a mí no me gusta. No, bueno, ahí porque está mezclado con otras cosas que no me dice qué son. No, te voy a decir porque vas a probar. No, para que después en el corte. Como hace morir en la pastelería. Ahí te tiraban las manos. Sí, sí. ¿Para qué es esto? Porque esos buñuelitos hicimos con zucchini, como hicimos la hamburguesita que mostramos, los tuki-tuki, y además hice unas bolitas con la misma carne, pero solo en tempura. Porque podemos hacer como una picadita, me gusta así como para que haya varias opciones. Se puede hacer también, por ejemplo, el zucchini solo. Las rodajitas de zucchini sola, o se puede hacer como la hamburguesita. Mirá qué bonita queda. Sí, muy divertido. La hamburguesita, muy divertida, y se pueden hacer las bolitas que quedan divinas. ¿Viste que son súper ricas? Súper ricas. A ver, más allá de que yo digo en broma, pero de verdad que son hamburguesas que en vez de tener pan tienen zucchini. Y la tempura que está espectacular. No, la tempura ni que hablar. Porque realmente le da un crocante y le da un sabor, una suavidad muy, muy, muy rica. ¿El limón por qué? Para echarle por arriba todo. Para echarle. Para mí las frituras siempre con limón. La usé además en la mayonesa, pero para mí las frituras siempre con limón. Queda espectacular. María, pará, y quiero mandar un beso grande a toda la gente que está mandando mensajes a lo largo de esta tarde de miércoles, de día a día. A Karen, mi prima, fanática de María, un beso grande. Para Karen, la vamos a decir en vivo, la voy a invitar a Karen a que vaya a mis talleres Keto, la invito a que venga a cocinar conmigo. Todos los sábados a las 15, Karen, me enviás un WhatsApp al 097-197-073, me decís María, me voy para ahí y te espero todos los sábados a las 15 horas. Este sábado es base de tartas dulces. ¿Verdad qué bueno? Espectacular. Me encantó, que va a quedar fascinada. Estaba con Karen, un beso grande, estaban allí mirando el programa. Bien. Le mando también un regalito, después se lo das, Miguel, no temes que dejo el regalito. Karen, te mandé regalo. Se lo llevo. Me encantó. Contame María, ¿dónde está? Keto está en Carguan, está en Empanadas Rodeos. Keto tenemos en Carguan, tenemos en Prado, que es una sucursal nueva que estamos muy contentas porque tienen toda la parte también de congelados. Va a haber cafetería y va a haber una carta en el resto que está increíble, donde pueden ir a comer con toda la familia. Y además está la app de Rodeo, que yo amo, porque entrás a la app, te la descargas en el Play Store, o lo que tengan. Te descargas la app de Rodeo y está toda la carta Keto para que puedas pedir. Descargá la app. Está impresionante. Y a ver, contame, ¿están en Pando? Estamos en Pando, en Diza, estamos en Paisandú. ¿Se va a la costa? Está espectacular, estamos en Ciudad de la Costa, en Carguan, Mercado de los Horneros, que está muy muy bueno, la casa central. Y mañana que cumplimos un año en Positos, que estamos muy felices. La verdad que Tami y Magui, que son las chicas que están ahí en Positos, nos cuidan las cosas de una manera maravillosa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y además los esperamos a todos, porque para no haber brindis, festejo, todos a las 5 de la tarde, torta, todo. Ah, ¿cómo a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde, chiquitín. Tenés que tener una tele con día a día prendido. ¡Obviamente! ¡Maldamos saludos! ¡Obviamente! Vamos a mandar espías que controlen. Les voy a mandar en el... Pero eso no habla más del éxito, no habla más que del éxito de keto, ¿no es cierto? De que funciona, porque si no, no tendría... A ver, si no funcionase la dieta keto, no tendría el éxito que tiene. Es muy claro. Ya voy hablando, tomando un poco el tema de lo que es la felicidad y la salud y, bueno, justamente lo que es la alimentación, para mí es uno de los grandes transformadores de la conciencia humana. Y si nuestro intestino no está sano, por eso siempre tratamos de que los alimentos que tengamos, nada va a funcionar bien. Entonces nuestro intestino tiene que estar bien para que nuestro cerebro funcione bien, tengamos estado de ánimo suficiente y elegir estar sanos, plenos y felices, que es lo natural. Es una elección, la felicidad, el amor, el sentirnos bien, creo que es una elección. Y empieza también por la información que le damos a nuestro cuerpo, que es el alimento. Si no controlamos lo que ingresa por nuestra boca, difícilmente podamos controlar algo más. Perfecto. María, ¿te parece si vemos otra vez la receta? Vamos otra vez la receta. A ver, señor director, por favor, los tuki-tuki de María de Keto. Que los hice con las nenas en vacaciones y amé, es la tempura Keto al estilo japonés. La tempura, precisamos, huevos, que vamos a usar solamente la clara, para que quede sumamente clara, como quedó acá, valga la redundancia. Arrorrut o maicena, en el caso que no haga la alimentación, y harina de espelta o harina tradicional. Aceite de oliva para fritar y para los tuki-tuki vamos a precisar, sukinis en rodajita. La carne, que la vamos a condimentar muy bien con cigulet, ajo, jengibre, sal, todas las especies que nos gusten. Yo le pongo también crema de coco o aceite, y huevos para unir. Y está pronto. Fácil. Súper fácil, súper divertido. Saludable. Indispensable que pongan la canción de tuki-tuki y bailen mientras lo salen. Por favor, decido. Es de la única manera que salen. Tienen que estar haciendo tuki-tuki-tuki-tuki, si no, no queda. Muy sano y muy sabroso porque tiene hierbas, porque tiene ajo, tiene de todo. Tiene vegetales, tiene proteína. Tiene, bueno, en esta oportunísima es la mayonesa de bambú, que es espectacular. Es un antioxidante, un rejuvenecedor. ¿La probaste sola? Sí, claro. No, pero probála sola porque es distinta. Morer, te voy a decir algo. Es muy rica. La única que valoró... Todo lo que más es, puede ser estilizado. La única que valoró el paladar fue Rosario, que se me fue, se llevó toda una... Pero además estaba riquísima. Claro, vos probaste... Paladar exquisito, Rosario.